Es bastante sencillito, lo único que hay que hacer es que me va a 30 FPS, genial Es de que pues vas a encontrar, primero, primero tienes que buscar troncos Dirás troncos, si, los puedes agarrar con la mano Que tarda 100 años O con una, con un hacha que pues tarda mucho menos tiempo Entonces vas a tu mesita de crafteo Y pues pones aquí los troncos, te va a dar madera labrada Ok, ya tenemos la madera labrada Lo siguiente, que vas a buscar piedra, dirás piedra Así es, piedra vamos a buscar Entonces vamos a necesitar 4 de piedra 1, 2, 3 y 4 de piedra Ok, ya teniendo 4 de piedra Lo siguiente A ver, a ver, que, 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 que pasó aquí, que pasó aquí Ok, 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 ok Ok, entonces lo siguiente que vas a hacer, vas a buscar es piedra Ok, muy bien Entonces, ya que hayas encontrado la piedra Lo siguiente que vas a buscar es, este, hierro El hierro lo vas a encontrar de esta manera Ok, vas a necesitar solamente un bloque de hierro Y después vas a regresar a tu casa para poder, eh Para poder cocinar el hierro y que te aparezca un lingote como te va a aparecer aquí Ya que hayas hecho esto, que nos va a aparecer el lingote en 3, 2, 1, ya, ya, ok El lingote lo vas a poner aquí Lo siguiente es de que vas a, uh, que ya está arriba de mi casa, mira, así la ven Lo siguiente es de que vas a buscar, eh, este tipo de material Que se llama redstone Este tipo de material tú lo vas a aplicar con un pico de diamante Ok, o con un pico de otro pico, pero no sé cuál pico sea En fin, ya que estamos aquí Lo siguiente es de que te van a dar como unas, como, parecen como gotitas, ok Entonces te va a aparecer lo que es esta forma, ok Entonces, lo siguiente que vas a hacer es De que vas a poner una madera en tu, en tu mesa de crafteo Vas a poner una madera aquí arriba Otra manera, otra madera al lado Y otra manera, madera, perdón, al lado Vas a poner piedra a un lado y piedra al otro lado Piedra a un lado y piedra abajo Redstone abajo y lingote de hierro aquí arribita Y te aparecerá el pistón Pero, perdón, que me dio hipo Nosotros queremos un pistón pegajoso Ok, ya que tengamos el pistón pegajoso Perdón, ya que tengamos el pistón Tenemos que ir a buscar slimes Dirás, ¿cuáles son los slimes? Estos son slimes Oh, que bueno, que me ataca Estos son slimes Los slimes los vas a encontrar en el bioma del pantano Dirás, ¿cuál es el bioma del pantano? Pues, si has visto pantanos Así, igualito Uh, que lagazo Y nos soltarán lo que son esas bolitas Que tú miraste ahí Ok, ok A ver, lo matamos este también Y nos soltarán estas bolitas Que se llaman bola de slime Entonces, vuelves a tu mesa de crafteo Estás en tu mesa de crafteo Pones el pistón que tú tienes aquí Lo pones aquí, 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 aquí O donde tú quieras Pero que sea abajo Y lo siguiente que vas a hacer Es poner la bola de slime arriba Puedes ponerlo así Puedes ponerlo acá No puedes ponerlo al lado Ni aquí en diagonal Simplemente arriba Puedes ponerlo aquí Y te aparecerá El pistón pegajoso Y esto sería todo el tutorial